¿Vale? 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 ¿Otro menos? ¿Vale? 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 ¿No sé? ¿Vale? ¿En serio? Algo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Pues bien, 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 bien No me puedo quejar, la verdad ¿Y tú qué tal? Pertenece a Opide ¡Ah, Opide! Adoro a ese chico, pero está un tanto delgaducho ¿Sus padres no le dan de comer? En fin, bueno, quiere recuperar su espada Y a mí me encantaría enseñártela Su espada, digo, pero no puedo ir regalando espadas a cada belleza guerrera que veo Si me das esa espada, haré que nunca olvides este día ¡Oh! Pues, entonces haría realidad todos mis sueños Solo hay un pequeño inconveniente, verás Digamos que tengo la lanza rota, tú ya me entiendes ¡Qué pena! Pero en el bosque que hay detrás del fuerte militar Jerjes Crecen unas flores especiales, las plantó Afrodita Son muy útiles para endurecer el hierro, tú ya me entiendes Bien, yo te consigo esas flores y tú me das tu lanza Digo, la espada No, esto Tú, quédate aquí Sin el C Sin el C De los S ¡No! Cassandra, por ahí no vayas A ver Si Cassandra quiere Creo que así no es Creo Creo que así no es No, 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 no Vale Solo a ti te pasan esas cosas Es que No es ni medio normal Vale ¿Qué pasó? Nada Cassandra ha decidido que la mejor forma de hacer parkour Es marcarse un Paula Agarrarse al aire Y que el aire te agarre a ti Buenas Lo jugué en su momento O sea Falta Todo lo que Me he jugado en consola Me gustaría Jugármelo en ordenador Así que Tardo o temprano Volverá por El canal Con ese te conocí Yep De hecho Una gran mayoría de gente Me conoció Con exactamente Ese juego Que tal Buah Tengo un montón de trabajo pendiente Tío Que va Que va Que va Que va No tenían los DLCs O sea Cuando La cosa es Ahora Es cuando Cuando El rollo del streaming Me está Empezando Aquí hay un cuerpo Zando a dar dinero Vale Así que Es cuando Cuando más contenido Voy a hacer Sabes En plan Voy a Voy a hacer Casi todo lo que hice En su momento Solo que Ahora Con más gente Ahora Mejor Y ahora Con todos Los DLCs Sabes Aprovechando El canal De De Youtube Monetizado Aprovechando Que Twitch Por lo que sea Ahora Está yendo Relativamente Mijur Más o menos Vamos a ir aprovechando Ese tipo de cosas Sabes El ordenador Nuevo La gráfica Nueva Todo nuevo Oye Ahora es el momento Sabes Que cago en tu puta madre Vale ¿Por qué te has enganchado Ahí Gilipollas Vale Vale ¿Qué está pasando Ahí? ¿Ada? Oh no Hay un muerto Espérate Espérate Una polla ¿Vale? Nivel 18 ¿Qué haces Gilipollas ¿Pero por qué no le das? A ver El brazo ¿Qué haces El brazo ¿Sabes Es Te tengo que pinchar Antes de que entres Y no grites Técnicamente No nos están pillando No tenemos a todo el mundo de encima, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Si no tenemos a todo el mundo de encima, técnicamente Vale No, 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 no Ok Tú no te acabas de quemar Ok Hay un tío ahí Muere, 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 muere Esa estrategia siempre funciona Tú, no te muevas Quicho, lo único que quiero es entrar por aquí Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uh, pista Vale 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 ¿Alguien? ¿Qué tiene perrete? Si hay perrete es mejor quitárselo en medio sin meterle el punchy fuerte Que si no es un porculo Bueno, cuando se dé cuenta de que está solo Vale, vamos a matarlo Vale 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 Corre. Corre. Esto bastará para reavivar la llama del herrero. Vale, nivel 26. ¿Qué espadas es? I like it. No te voy a engañar, pero... Vale. Vale, en cuanto tal tendríamos que mejorar también el barco. Todo lo que nos sume asesinato es mejor. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Vale. No te voy a engañar. 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 La batalla antes Parece que manejas bien la espada Vamos a lanzar una ofensiva contra la frontera espartana Y toda ayuda es bienvenida, incluida la tuya Lucharé con vosotros ¡Ja! ¡Una guerrera de verdad! Los espartanos van a hincar la rodilla ¡Aló! ¡Mato a todos los espartanos! ¡Gracias! ¡Gracias!